Hay musita en la playa, siempre la trae el verano Tomados de la mano, la iremos a escuchar Sentados en la arena, mirando las estrellas Hay tantas cosas, no hay de ellas, que te podría decir Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay novios en la playa, sentados en la arena Tomados de la mano, vienen a hablar de amor Las luces de los barcos, me parecen estrellas Y hay tantas cosas, no hay de ellas, que te podría decir Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Y te amo así Música Hay música en la playa, siempre la trae el verano, tomados de la mano, la iremosa escuchar, sentados en la arena, mirando las estrellas, hay tantas cosas, pero ellas, que te podría decir, y te diré te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, tanto, yo no te amo a lo así. Y te diré te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, tanto, yo no te amo a lo así. Y te diré te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar, porque te quiero tanto, pero tanto, yo no te amo a lo así. Y te diré te quiero, te quiero, te quiero, y veremos la luna jugar con el mar.